Bueno, bueno chavales, bienvenidos a mi canal, soy el Danis, hoy estamos en un nuevo vídeo, volvemos a charlas con el Danis y por fin tenemos a alguien que teníamos muchísimas ganas de tenerle aquí con nosotros, nuestro querido amiguete Pablo Alexander, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, aquí, me ha salido tirar un besito, no sé la costumbre. Hola a todos, ¿cómo estamos? Bueno, Pablo... Me encantaba de estar aquí, ya tenía ganas yo también. Ahí, ahí, Pablo, pertenece al grupo La Huella, que aquí en este canal ya hemos tenido a varios de sus compañeros, o sea, hemos tenido a Rodo, hemos tenido a Marta, pues Pablo es otro más y lo que pasa es que Pablo es especial, o sea, no es ni cantante 100% ni músico 100%, es doterreno, es una máquina aquí el chaval. Cuéntanos un poco, ¿cuáles son tus funciones principales en La Huella? Bueno, ¿cómo es el refrán ese que dicen de aprendite mucho, maestro de poco, no? Nada, bueno, mi función en La Huella, bueno, junto a Rodo llevamos 11 años juntos ya, desde que se montó la nueva huella, digamos, la huella 2.0 y bueno, sí, como has dicho, hago un poco de todo, pues bueno, toco teclado, toco algo de guitarra, canto y empezando a bailar, que lo bordo, lo del baile, lo bordo, es algo que... Y nada, bueno, luego pues junto a Rodo, pues digamos que le echo una mano a... cada uno tenemos nuestra función, pero bueno, digamos que organizo, porque lo de dirigir queda como muy grande, organizo la parte musical, entonces Rodo pide, yo transformo lo que me pide, lo paso al resto y bueno, ese es un poco, muy, 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 pero que muy resumido, ese es el proceso. Entonces, bueno, en invierno la labor principal es esa, de organización, de repertorio, de bueno, pues elaborar los mixes o popurris, como queramos llamarlo, lazarlos, pasarlos al resto y bueno, y sacar mis partes, que también lleva mucho rato, claro. O sea que eso sería básicamente... Yo aquí voy a abrir un pequeño paréntesis, porque creo que muchas de las cosas que nos vas a hablar se van a entender mejor si la gente ha visto o después de este vídeo va a ver la charla que tuvimos con Rodo. Porque Rodo habló súper bien de ti. O sea, creo que la huella ahora mismo, lo bien que funciona, todo lo engrasado, todo lo que nos dais al público, etcétera, etcétera, no sería posible sin el binomio que formáis Rodi y tú, sobre todo en la sala de máquinas, en la parte que no se ve, sin desmerecer al resto de compañeros, pero creo que es importante y además se notaba con el cariño y también con la confianza que hablaba Rodo de ti. Sí, al final son muchos años juntos y bueno, lo que pasa que es verdad que esa labor es importante porque es nuestra labor, pero que la labor de todos es imprescindible. O sea, porque para poder llevar a cabo todo lo que hacemos, no sería posible si los músicos que tenemos, si los cantantes que tenemos, o sea, por mucho que imaginemos en la cabeza, cuando te imaginas algo y quieres llevarlo a cabo, hay veces que sale, hay veces que no sale. Con estos músicos sale, pero no es tan fácil. Entonces por eso digo que al final mucho de lo que imaginamos o mucho de lo que pensamos que puede funcionar, es imprescindible que el resto de componentes sean capaces de llevarlo a cabo. Y la verdad que entre todos creo que formamos un equipazo. Entonces por eso te digo que trabajar con la gente con la que estamos es mucho más fácil. Además, muchas veces aportan también sus ideas, su punto de vista. No podemos hacer, digamos, dar cabida a todo, todo el tiempo, porque al final alguien tiene que decidir, porque si no sería una locura. Pero bueno, que al final en la huella hay una parte un poquito de todos. Todos tenemos que ver. Y con Rodo, pues bueno, ¿qué te voy a cantar? Es que son 11 años juntos, no sé ni cómo nos aguantamos ya. Vale, vale hablar bien de mí y yo bien de él. Con Rodo, joder, hostia. Con Rodo te puedo decir que he aprendido a ser artista, te diría. O sea, es lo que resume todo. Y he aprendido muchísimo y sigo aprendiendo muchísimo cada día. O sea que la verdad que, bueno, encantado del papel que jugamos juntos. Es importante también que, para mí es fundamental que estemos de acuerdo en casi todo. No siempre estamos de acuerdo en todo, porque es imposible. Pero para mí es importante que, joder, pues que lo que me pide, para poder hacerlo con cierto gusto, para mí es imprescindible que esté de acuerdo con lo que me va pidiendo. Porque no sería lo mismo si me viniera con algo que vamos a hacer esto, esto y esto. Y ahora me toca montar algo en lo que, bueno, a lo mejor no lo veo. Y eso se me haría muy cuesta arriba. Entonces, eso es fundamental. También que al final tenemos un concepto bastante parecido. Como te digo, no al 100%, porque es imposible estar de acuerdo en todo. Pero tenemos un concepto muy parecido de lo que queremos. O sea que eso es fundamental. Claro, es que siempre es complicado que dos mentes tan creativas trabajen juntas y además coordinadas. Porque muchas veces existen los egos de los artistas, que muchas veces surgen sin darnos cuenta, ¿no? O sea, yo lo he vivido desde el punto de vista más plástico, ¿no? De cuando trabajas con compañeros, siempre, por muy claras que tú tengas tus ideas, también está esa parte de ceder, esa parte de ponerte en el lugar del otro. Y creo que si lleváis tanto tiempo trabajando juntos, siendo los dos tan creativos, por algo sería. Sí, esto, mira, como dices, al final si tú trabajas conjuntamente en una obra, sea el tipo que sea, con alguien, lo primero, que haya dos puntos de vista. Está muy bien, porque creo que le aporta riqueza a lo que estás haciendo. Entonces, bueno, como tú decías, no sé, muchas veces es cuestión de un color. A lo mejor a ti te gusta más un rojo para esto que estás haciendo y a tu compañero le gusta más el azul. Y tú tienes tus motivos para que te guste el rojo y tu compañero tiene sus motivos para que le guste el azul. Y para que en ese momento determinado haya algo que, bueno, pues que sea así. Lo importante, como tú dices, es muchas veces ceder, entender los motivos del otro. Yo qué sé, pues a mí a lo mejor hay veces que hay un ritmo de una canción que yo le digo a Rodo, vale, vamos, así está, esto es. Y él me dice, hostia, no, esto va a toda hostia. Lo has puesto a toda hostia. Y yo digo, joder, pero es que así la gente se viene más arriba, bueno, no sé qué, tal. Y a lo mejor él me dice, ya, pero es que esto tenemos que bailarlo y tiene que quedar una coreo bien hecha y tiene que haber una serie de cosas que tengan sentido, que tal. Entonces, bueno, con ese detalle, como con otros 80.000, al final, bueno, además el que tiene la última palabra es él. O sea, que tampoco luego hay mucha discusión, pero no, pero lo importante es que todo tenga un motivo. O sea, y el hecho es que nada sucede al azar y no hay nada que esté hecho porque sí. Entonces, es importante lo que hablamos, que incluso aunque muchas veces tengas otro punto de vista, que entiendas los motivos del otro para hacer las cosas de una determinada forma. Y aunque ya te digo, como casi siempre, casi al 100% o al 90%, todo lo que vamos dibujando es como, oh, qué guay, mira, y esto, pues así, muy bien, pues tal. Y bueno, yo le paso cosas que me dice, no, esto tienes que cambiarlo, que se te ha ido la olla. Y efectivamente, pues se me ha ido la olla. Y yo también a él trato de decirle a veces, hostia, pues esto, vamos a dar una vuelta, porque tal. Entonces, bueno, durante 11 años así, si llamas 11 años es por algo. O sea que no es fácil, 11 años en este sector con alguien es complicado, ¿eh? Sí, sí, desde luego. Pero bueno, muy bien. La verdad que encantados. Y la parte positiva también es que al llevar tanto tiempo trabajando juntos, podéis pedir el uno del otro cosas que vosotros mismos no seríais capaces de imaginaros. Pero sabéis del otro que es capaz de conseguirlo. O sea, no sé si en tu caso ha habido cosas que te haya pedido Rodo que nunca hubieras imaginado poder hacer y has hecho. Sí, 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 claro que sí. Sí, entre otras cosas, bailar. Pero bueno, bailar, o sea, Rodo me ha corregido 80.000 cosas. Porque es lo que te digo, al final tiene más espíritu, son 10 años más que yo. Y sobre todo que, bueno, yo también llevo toda la vida en esto, pero él también. Y es lo que te digo, es un artistazo. Entonces, el tener a alguien que se preocupa de decirte, hostia, no, esto mira, de repente a lo mejor estás así en esta posición, en el escenario y, joder, ponte recto. No voces, no tal. Hay un montón de cosas que me ha ido corrigiendo con el tiempo y que me ha ido enseñando, que me ha ido sugiriendo. Y luego, en esto como todos, al final cada uno tenemos nuestro estilo y eso está guay. Y eso es lo que hablo yo con él miles de veces. Ni yo pretendo ese rodo porque sería imposible, o sea, ni él pretende cambiarme tampoco de tal forma que no, pero simplemente son cosas que me pido, o lo que tú dices, o sea, de cosas que yo a lo mejor hace 10 años veía impensables y ahora las hago, y ahora las hago. También es cierto que hace 15 años, al final, hay compañeros que te van enriqueciendo. Y bueno, yo siempre, en este sentido, pongo muy en valor a Rodo, porque son 11 años, y pongo muy en valor al primer compañero que tuve, que hoy, a día de hoy, somos muy, muy buenos amigos, que se llama Jera, que tocó en orquesta hasta hace un poquito, y que coincidimos juntos cuando yo tenía 19 años. Y yo iba, en principio, solo a tocar el teclado allí. Y bueno, el caso es que necesitaban un cantante y me dijeron que sí, podía cantar un par de canciones. Entonces, bueno, yo fui allí, canté un par de canciones, y vamos, me dijeron, ¿qué cojones? O sea, tú tienes que cantar, tienes que cantar sí o sí. Y yo a él le decía que no, que tal, y me acuerdo que tuvimos una charla, que me dijo, cuantas más cosas hagas y más cosas seas capaz de hacer, va a ser mejor para ti. Y a día de hoy, bueno, no podría vivir sin cantar, la verdad. O sea, que bueno, tanto Jera como Rodo han marcado mucho de lo que soy hoy en día. Y bueno, y por supuesto mis padres, mis padres que siempre, son los mascañeros, mis padres son los mascañeros. Son también músicos y son los mascañeros y mola, porque nunca te dicen lo que quieres oír. Entonces es como que, vale, sí, muy bien, pero no te flipes. Y la verdad que desde muy pequeñito así, eso también me ha ayudado mucho, la verdad. Claro, porque la gente, una de las curiosidades que sale en estas charlas, claro, te vemos encima de un pedazo de escenario como es el de la huella, que posiblemente, por lo menos por la zona donde yo controlo, es sin duda la orquesta más top o de las orquestas más top. Pero ¿cómo ha sido ese camino hasta que has llegado a la huella? Porque tú no sales un día y dices, ala, para la huella. ¿Cuál ha sido tu trayectoria? No, bueno, yo empecé a tocar el piano relativamente pequeño. Bueno, yo quería ser batería. De hecho, de vez en cuando le pego algún porrazo a la batería. Pero son esos, se ha quedado un porrazo. Yo quería ser batería, porque mi padre tocaba la batería, entonces, bueno, yo lo veía ahí y decía, tal. Pero bueno, enseguida me compró un piano y me dijo, nada, estudia piano y tal. No le hice caso porque no estudié, lo tocaba casi todos los días, pero estaba a tope con el fútbol por aquella época. Entonces, jugaba mucho al fútbol, entrenaba mucho y eso. Y no es que se me pase, o sea, me encantaba la música, pero no se me pasaba por la cabeza ser músico. O sea, no, la verdad que, bueno, me encantaba, lo veía. O sea, sí que muchas veces cuando veía orquestas o veía espectáculos y tal, hostia, sí que ya hubo un momento que dije, hostia, yo quiero estar ahí. Pero bueno, no tenía una obsesión concreta. Y bueno, cuando acabé bachillerato, empecé con una orquesta pequeñita, pues lo típico, bueno, pues era curro de camarero este verano o curro aquí de músico, que joder, pues la verdad que me apetece y no sé qué y tal. Y bueno, pues empecé ahí. La orquesta era todo grabado, ¿vale? Era una orquesta de estas que va con todo grabado. Y yo me acuerdo que a los dos o tres días de actuación digo, hostia, me aburro mucho. O sea, y bueno, acabé tocando todo el repertorio. Solo me escuchaba yo, pero no lo escuchaban por fuera. Pero bueno, acabé tocando por no aburrirme. Y después de ese verano ya pasé a otra, que era un poco más enfocada, gente un poco más mayor. Y ya ahí, bueno, ya tuve claro que me quería que era esto. Y además, con 20 años o así, lo tuve clarísimo, que quería sí o sí. Y entonces, bueno, sí que ya entre la etapa de los 15 a los 20 años sí que había intentado, digo intentado porque nunca fui demasiado constante en este sentido. Siempre me ha molado estudiar por mi cuenta y tocar por mi cuenta. Y cuando he estado con profesores, que sí que lo estuve, sobre todo en esta etapa, pues entre los 16 a los 20 años o así, 20, 21 años, intenté recibir alguna clase de jazz, tal. Pero bueno, me aburría rápido. Pero me sirvió mucho, también tengo que decirte que me sirvió mucho para ciertas cosas. Y bueno, a partir de ahí sí que ya te digo, con 20 años o así, tuve claro que me quería dedicar a esto, que quería estar en una de las grandes y que bueno, pues que siempre me he tomado, en cada sitio que he estado, el sitio como si fuera mío. O sea, he trabajado de tal manera que me he preocupado de cada detalle o he intentado preocuparme de cada detalle como si la empresa en la que estaba fuera mía. Entonces, bueno, supongo que ahí está un poco también la clave, en que es algo que siempre me ha gustado, que me gusta mucho y que es un mundo que defiendo y defenderé a todos. Entonces, ahí hubo una prueba de sonido en la que estando con otra orquesta, me vio Irene, me escuchó más bien, Irene, que siempre me dice que se pensaba que era, siempre digo, sí, seguro, tal, porque dice que me escuchó y dice, joder, pensaba que era un disco puesto y tal. Bueno, Irene es, bueno, trabaja en Print, en Espectáculos y es la hermana de Darío, nuestro jefe. Y bueno, pues enseguida ella le avisó y le dijo, oye, tienes que ver a este chico y hay que ficharlo y ya. Y así fue la historia, así entré en la huella. También, como te digo, muy resumido. Pero bueno, así entré con 23 años, tenía, creo. O sea, ¿supo ver el potencial que tenías? 24. Que posiblemente en esa orquesta, aunque te, o sea, trabajabas bien y demás, estabas como un poco, entre comillas, desaprovechado, y dijeron, este, enseguida le vamos a convertir en un top, como yo creo personalmente que eres. O sea, yo creo que, por lo que también me han comentado compañeros tuyos de otras orquestas y demás, todo el mundo te tiene en alto valor y estarían encantados de que cayeras en cualquier orquesta. Así que eso es algo que habla muy bien de todos los componentes en general de la huella, que ahora mismo la huella, o sea, tú has dicho antes que eres futbolero, pues es un poco como el Madrid, el Barça y tal, que están los mejores. O sea, y lo digo sin esconderme de nada. O sea, y compañeros vuestros de otras orquestas lo saben. O sea, si no eres el mejor, no estás en la huella. A ver, yo al final sí que te digo que en el proceso de cuando cambiamos músicos o tal, al final, bueno, todas las orquestas tratan de tener a los mejores o tratan de tener a la gente lo mejor posible. Y bueno, nosotros sí que intentamos ser muy meticulosos en la selección de las personas que entran. Te digo, me incluyo, pero bueno, que al final la decisión es de la empresa y es ahí donde vivo ahora. También si conseguimos tener, digamos, esta gente, pues en cada puesto, que como te decía, o sea, yo no sé, tocar al lado de Murgui, o sea, lo tengo al lado tocando todas las noches, es como Luisa, Mike, o sea, Miki, o sea, que estás, no sé, estás tocando, estás disfrutando. Es como, creo que te decía antes, cuando quieres llevar a cabo cualquier cosa es muy fácil. De hecho, yo siempre les digo que, porque como te decía antes, yo, bueno, no es que dirija, organizo la parte musical. O sea, digo organizo porque es que al final tocar con estas bestias es como lo que os voy a contar yo. O sea, si ya está, si es que lo vais a, o sea, lo vais a hacer mejor que yo. O sea, esto no, esto va a ser así, pero es lo que te digo, que es muy fácil trabajar con ellos. Y al final si conseguimos tener esa gente, es muy importante la empresa que tenemos detrás. O sea, Green, Euroconciertos, que bueno, ya te habrán hablado de ella y te hemos hablado todos un poco al final. Se trabaja con muy buenas condiciones, muy cómodos, es una empresa muy seria. O sea, se trabaja en una empresa muy seria, que quiere gente seria, que quiere gente buena y que bueno, pues para tener a esa gente evidentemente hay que tenerla bien tratada y bien pagada y así es mucho más fácil. Porque al final, es lo que te digo, todos intentamos rodearnos de los mejores, pero si no tienes una empresa detrás que respalde todo eso y que la gente diga, hostia, vale, que voy para allá a gusto. Voy de buena gana, las condiciones son buenas, el ambiente es bueno y así es mucho más fácil, claro. Así es, vamos, es imprescindible. No sé si podamos hacer también una pequeña coma, un pequeño paréntesis, porque al hilo de lo que estabas comentando, he recordado que esta semana justo ha salido un polémico artículo en prensa, encima en un periódico de mi entorno, en el cual hablaban de que las orquestas pues estaban como sufriendo en general un poco la caída, que eran cada vez más caras de llevar a los pueblos, que eso posiblemente sí que sea cierto, pero yo lo que observo, por lo menos de las orquestas que yo me rodeo, es que sigue habiendo tortas por llevaros a los pueblos y una de ellas, sin duda alguna, es la huella, o sea, la huella en Segovia es una religión, incluso de hace bajante tiempo, como marca la huella, ha tocado en un montón de pueblos de Segovia, varias veces en la capital, en barrios, o sea, ¿qué tiene la huella para que, pues eso, todo el mundo quiera tenerla en las fiestas de su pueblo? Vale, vamos primero con el artículo o con lo de la huella, como quieras. Con lo que quieras. Ahora que dices lo del artículo. Con lo que quieras. Bueno, mira, sobre la huella, sobre la huella te diré, bueno, lo más importante de todo esto es que al final creo que todos, porque sí que, pues bueno, pues yo qué te voy a contar de la huella, te voy a contar de la huella, que nos lo curramos mucho, que le damos mucho valor a lo que quiere el público, que somos súper meticulosos con el repertorio, que intentamos cambiar muchas cosas de un año para otro, que intentamos sorprender de alguna manera, que eso tiene sus riesgos, porque cuando tú intentas sorprender y que una actuación no tenga, que no sea plana, digamos, pues hay un tipo de público al que de repente haces algo y a lo mejor dices, uff, pero ¿qué hacen? Y otro tipo de público al que sabemos que le va a flipar. Entonces, pues bueno, pues te voy a contar todo eso. Que somos muy meticulosos, que intentamos cuidarlo todo al mínimo detalle, tanto musicalmente como vocalmente, como las coreos que son... Yo bailo cuatro cosas y cuando salgo a bailar alucino con el ritmo que tiene esta gente. O sea, es muy difícil bailar y cantar así a ese ritmo durante tres horas y media. Y bueno, pues todo eso se hace para que el público disfrute, que vea algo diferente y que tal. Pero bueno, a lo que iba, yo te voy a contar esto y seguramente venga alguien de otra orquesta y te va a decir algo parecido, porque al final todos tratamos de hacer algo que llame la atención, que pues eso, que sea un poco diferente, que la gente se quede un poco con eso. Pero bueno, yo te lo resumiría en el secreto. Creo que es atender mucho a lo que quiere el público, entender el cambio generacional que ha habido en la verbena y la energía. Nosotros tratamos de que la gente esté de fiesta, que la gente lo pase bien, que no haya un hueco para que se aburran y que como nos dicen a veces, que no me he podido ir a mear porque tenía una canción que me gustaba y otra y otra y tal. Que supongo que al final es lo que intentamos conseguir todos. O sea, con mayor o menor éxito es lo que intentamos conseguir todos. Unos años acertamos más, otros menos. Unas orquestas acertamos o aciertan más, otros menos. Pero bueno, es lo que buscamos todos. Pero sí que bueno, si al final lo sumas todo, lo que hablábamos antes de tener componentes, que creo que, joder, que estos músicos, estos cantantes, que son impresionantes, pues al final todo se resume en eso. Y en otra cosa, que yo creo que para mí la dirección o la forma de vender de rodo, de vender el espectáculo es fundamental. O sea, es la seña de identidad de esto. Y es eso, ese tono de voz, ese grito, esa forma de hacer las cosas, esa energía, es la que hace que el público responda. De momento sigue respondiendo. Veremos a ver si no se cansan de nosotros, que hoy esperemos que no. ¿Cuántas fechas hicisteis la temporada pasada? Así a grosso modo. No me acuerdo, cerca de 90. No sé si pasamos las 90 o alrededor de 90. Siempre, digamos que por tanto... Son una barbaridad, ¿eh? ¿Sois conscientes del número tan gigantesco de fecha que hacéis? Sí, 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 sí. Y bueno, yo es que además llevo contratación. Entonces, bueno, pues al final sabes lo que cuesta vender las fechas y observar los calendarios y demás. Y todo esto se cierra muy pronto. Es algo que, por suerte, de año en año te piden de un año para otro porque lo quieren sí o sí. Tenemos fechas cerradas para 2025 ya de pueblos a los que vamos a ir a tocar, pero todavía no hemos ni ido a tocar. O sea, que te dicen ya, cierra 2025. Pero espérate a verlo, que joder, que igual no sé, igual quieres cambiar. Que no, que no. Que sabemos que sí, que lo querréis para 2025. ¿Eso supone una presión extra? Sí, sí, sí. Te mentiría si te dijera que no. Sí, sí, sí. Porque además, evidentemente tenemos a la empresa muy encima. Nosotros mismos nos autopresionamos porque queremos que, joder, de repente vemos un minuto o dos minutos en los que el público nos reacciona y nos rayamos un montón. Imagínate eso, tres horas y media. Tú que has ido a muchos conciertos, yo sé que tú eres un buen amante de la música, a conciertos top, de artistas top, suelen durar hora y media o así, más o menos. Yo he estado viendo a Coldplay o a Muse o, no sé, o hace años a Fito. Vaya mezcla, ¿eh? Pero bueno, ahí está la mezcla. Y hay un momento del concierto de Coldplay en el que, evidentemente, no te digo que te aburras, pero que dices, bueno, ahora, joder, no sé, me puedo ir a por una cervecita. O sea, si tengo que ir, este es el momento. Sino las típicas canciones como de relleno. Claro, es lo que te digo. No te digo que te aburras, pero que, joder, que en hora y media captar la atención de tanta gente, de estilos y de gustos tan diferentes, es muy difícil. Y nosotros nos rayamos cuando, ya te digo, cuando a lo mejor hay un sector que, hostia, hay tres minutos en los que desconectan ahí, hostia, tres horas y media. Bendito sean tres minutos en los que desconectan. O diez o quince minutos en los que desconecten en tres horas y media. Pero sí que he de decirte que nos preocupamos tanto de esas cosas que, si haces falta cambiar algo, muchas veces lo cambiamos. Y es lo que te digo, observamos al público y creo que esa es una, te lo comentaba antes, que creo que es una de las claves de decir, vale, es que no puede haber ni cinco minutos en los que desconecten. Hay que tenerlos enganchados de alguna forma. Y la actuación, hay veces que los tienes enganchados porque cantan las canciones que estamos haciendo o bien porque están mirando, porque estamos haciendo algo que visualmente está bien. o bien porque musicalmente en ese momento es la hostia y tal. Pero sobre todo intentamos que la gente no se muestre indiferente. Y eso es complicado durante tres horas y media. Pero bueno, ya te digo que en cuanto vemos ahí un... ¿Qué pasa aquí? Pues intentamos darle una vuelta. Y volviendo al polémico artículo, ¿tú crees que la verbena está bajando o cómo lo ves tú? Mira, yo te voy a decir porque he leído el artículo y algunas reacciones. Y entonces vamos a analizar el artículo. El artículo, ¿qué es lo que dice? Bueno, el titular, el titular igual es un poco, bueno, el envejecimiento de las orquestas hace proliferar la aparición de las discotecas o algo así, ¿no? De las discomóviles, sí. O de las discomóviles. Vale. ¿Eso es mentira? ¿Hay más discomóviles que hace diez años? ¿Y son más contratadas? ¿Sí o no? Sí, ¿no? Yo creo que sí. Aquí hemos traído gente también de discomóviles y DJs y demás, o sea. Claro. Eso es una realidad. Es una realidad. Antes había lo que se menciona en el artículo, básicamente, son tres ideas principales que son las que, no sé. Yo creo que hay gente que no se ha parado ni a leer el artículo, también te digo. Yo me imagino que tú lo has leído y lo has analizado y, bueno, lo primero es un poco lo que se menciona, que eso ha traído mucha cola, es que después de la pandemia hay mucha gente del sector que ha pasado a otros sectores. Con lo cual, encontrar personal para muchas orquestas se hace cada vez más difícil. Y la realidad es que han desaparecido muchas orquestas por falta de personal. Eso es así. Eso es un dato. No es que interese decirlo ni que... Eso es un dato. Es un dato objetivo. Y que cada vez será más así, porque es verdad que cada vez hay menos gente joven que, no sé por qué, porque la verdad que, pero bueno, no se dedica a esto, pues cada vez va a ser más complicado. Y quien te niegue eso dentro del sector está mintiendo. O está ciego o está mintiendo. Entonces, como las fiestas siguen siendo las mismas, pues evidentemente ahora hay muchas más discotecas móviles que antes. Y en muchos pueblos incluso, bueno, pues hay fiestas en las que solo hay una disco móvil y a lo mejor no hay orquesta. Esto estamos de acuerdo hasta aquí, ¿no? O sea, esto no... Eso es un... Un mapeo, ¿no? Es una realidad. Eso es. Claro. Eso es una realidad del sector tal y como está. Dicho esto, escucho hablar a gente de mi sector, que el sector... Bueno, del sector de las orquestas, vamos a decir, pero el sector es muy amplio. Dentro de las fiestas son necesarias las charangas, los juegos infantiles, las discotecas, las bandas tributo, los conciertos, todo. Y escucho hablar a cierta gente de las discotecas móviles con un desprecio que no me gusta nada. Yo no tengo ni idea de pinchar. Nunca he pinchado. Pero reconozco el mérito que tiene. Son cosas muy diferentes a tocar un instrumento, pero es que tienen tanto derecho como nosotros a ganarse la vida y a ganarse la vida dentro de este sector. Y es que además tienen público. O sea, y el público manda. Entonces, habrá que respetar también a la gente que se gana la vida haciendo discotecas móviles. Porque escucho cada cosa y dices, ¡guau! Donde esté la... ¿Vale? Y que un día ahí no es algo de 2024, que ya van existiendo toda la vida también. Ya van existiendo toda la vida. Y no está reñida una cosa con la otra. O sea, yo puedo escuchar una banda en directo y luego irme a una discoteca y pasar lo que te cagas. Y es que todo tiene su mercado. Y el mercado es compatible para todos. O sea, entonces sí que tengo que decir que ciertas opiniones que he escuchado o que he leído es como que... ¡Joder! ¿Por qué te tienes que meter con las discotecas móviles? Que tienen su derecho a trabajar igual que nosotros. Entonces, si en un pueblo deciden contratar una discoteca en vez de una orquesta, por algo será. Bien por precio, bien por demanda del público o por lo que sea. Y luego que hay DJs buenísimos, DJs malísimos, cantantes buenísimos y cantantes malísimos. aquí hay... Es que esa... Eso es una verdad como un templo. Es que esto es para todos. O sea... Sí, sí, sí. Es como... No sé, es la típica de... No sé si estarás de acuerdo conmigo en que cuando para defender lo tuyo tienes que atacar a otro, algo no estás haciendo bien. Eso es. Eso es. Yo creo que es ahí donde nos equivocamos. El artículo lanza tres ideas principales. Una es la que hemos hablado, que es el tema de que han proliferado las discotecas móviles y es una realidad y que han proliferado porque hay menos orquestas y cada vez es más difícil encontrar personal cualificado. Por otro lado, en el artículo también se menciona que las orquestas siguen siendo un éxito y que se siguen contratando y que... Y que las orquestas son súper demandadas. Y es que es lo que hablamos. No está reñido una cosa con la otra. O sea, yo no entiendo el revuelo que ha causado y el debate que se ha generado de repente con la buena música, la mala... Que si el reggaetón, que si no se quiere, que si tal... Yo creo que todo es compatible, que cada uno hace lo mejor que puede para trabajar y llegar al máximo número de público y que... A mí no me gusta cuando nos metemos con... Pues con gente que se gana la vida y que tiene su derecho a ganarse la vida haciendo discotecas móviles o ejerciendo de DJs o lo que sea. Además que me parece una tarea súper complicada. Cuando vas a una discoteca normalmente vas por la música. Ya no te... Es verdad que es otro ámbito, es otra cosa. Pero... Y también puedes dejar de ir por la música también. Exacto. Y la labor del DJ, joder, es... Hostia, tener a todo el mundo... Es como nosotros. Lo que pasa es que nosotros al final tenemos que tener un show cerrado porque cuando tocas en directo tienes que tener un show cerrado y no puedes permitirte ciertas cosas. Pero un DJ tiene que estar atento al tipo de público que tiene a cómo reacciona la gente a vender la película. En definitiva, a lo mismo que nosotros que es hacer que la gente se divierta. En la fiesta de un pueblo. Es a lo que va la gente a las fiestas de los pueblos. Y a partir de ahí ha surgido un debate de la música, de calidad, si es que la música de ahora, porque tal, porque cual. Yo creo que si las orquestas siguen siendo un éxito en parte es porque nos hemos adaptado a los gustos del público como se ha hecho toda la vida. Y el que no quiera verlo... También yo creo que esto daría lugar a debates más profundos que tienen más que ver también con el tipo de ocio que consumimos, con los niveles de exigencia que le damos al entretenimiento. Porque claro, vivimos en una época que tenemos millones de opciones de entretenimiento al alcance de un clip. O sea... Eso. Entonces, claro, cuando queremos música en directo, queremos un nivel, por así decirlo, que esté muy rozando la excelencia. Por lo que gente que igual o se conformaba o estaban más acomodados o no lo daban todo en una puesta en escena en directo, son los que quizás pueden sufrir más el propio desapego del público. Independientemente del sector en el que estén. O sea, y es que eso le van a pasar a cualquier persona que se ponga delante de un público. O sea, si tú no mantienes el nivel, si tú llegas a un modo de conformismo, de estar acomodado y cada vez la gente te va a pedir más, te va a pedir más, te va a pedir más, te va a pedir más y tú no se lo das, es lógico y normal que la gente te dé el agua. Sí. A ver, yo no voy a... y además no quiero hacerlo y nunca lo he hecho y no quiero hacerlo ahora. No voy a tirar piedras encima de nadie porque además siempre he defendido que lo más importante dentro de este sector y creo que de cualquiera es que tú ofrezcas un, digamos, un espectáculo en función de lo que están pagando por ti. Que sea justo lo que están pagando por ti y lo que ofreces. Es decir, está claro que no le puedes exigir lo mismo a una orquesta que te está costando 20.000 euros la noche que a una orquesta que te cuesta esa misma noche 5.000 porque no le puedes exigir lo mismo. Entonces, yo creo que y quiero pensar y bueno, creo que así es, que todo el mundo hace su trabajo lo mejor que puede y trata de hacer un espectáculo lo mejor que puede. Lo que no me gusta es que, no sé, para tu trabajo tengas que decir que los DJs son una mierda o que las orquestas de ahora son una mierda porque no hacen más que levantar las manos arriba y no sé qué. Bueno, cada uno hacemos lo que consideramos que es mejor para nuestro público porque cada uno tenemos nuestro público. A mí me encanta América de Vigo. Si tú me preguntas cuál es mi grupo favorito del sector, me encanta América de Vigo. Son tres horas de actuación, todo éxitos de rock en inglés, canciones de toda la vida, pero a lo mejor hay alguien que les ve y dice, joder, qué mierda que no he podido bailar una cumbia y por qué tiene que ser qué mierda. No es qué mierda, es América de Vigo elige hacer ese repertorio y tiene su público, la orquesta que elige hacer cumbias para gente muy mayor elige eso y considera que eso es lo mejor para ellos y nosotros consideramos que tenemos que llegar a un sector de público en el que ha habido un cambio generacional y queremos tener las primeras filas llenas de gente joven y que la gente joven... Mira, te voy a contar una anécdota. Hay un pueblo de Cáceres que ya llevamos yendo cinco o seis años, el primer año que fuimos, nada más empezar la actuación, ya como que, bueno, un poquito antes de empezar la actuación, la plaza semivacía con la gente joven pasando por delante del escenario con las bolsas de botellón yéndose a mamar a un parking y pasando por allí y de repente empezamos la actuación y gente que pasaba en trictito de largo se quedaba así mirando como hostia ¿y esto? Y bueno, tiraban, tiraban, se seguían yendo al parking porque era la costumbre que tenían. pero nos empezaron a venir como a final de primer pase y me acuerdo que Rodo dijo el año que viene os queremos aquí desde primera hora porque tenemos música para vosotros, o sea, esto está enfocado hacia vosotros y hacia todos los públicos que no tienes por qué desechar a nadie y bueno, por suerte la verdad que es un pueblo al que llevamos yendo después de cinco o seis años y ahora cuando empezaron las actuaciones allí la plaza está llena. Esa misma gente joven, el alcalde es verdad que bueno, les permitió hacer botellón dentro de la plaza finalmente porque dijo bueno, vale, pues ya está. De que estéis ahí al lado estamos pagando por traer una cosa que creemos que funciona no os veáis lejos. Te cuento esto porque al final cada uno elegimos un poco o tratamos de elegir un camino. Yo no creo que haya nadie que quiera hacer las cosas mal pero lo que sí me jode es que parezca que haya que meterse con otros para poner en valor lo tuyo. No hace falta. Cada uno hacemos lo que podemos lo mejor que podemos y con la idea que queremos. No, claro. Es que estamos también en unos tiempos donde existen los estudios de mercado donde existen los análisis de público objetivo y aunque parece que eso es un mundo muy opuesto al mundo del ocio nada que ver. O sea, el mundo del ocio también tiene que tener en cuenta a quién se va a dirigir, qué es lo que busca, cuáles objetivos tiene, etcétera, etcétera. Entonces, claro, para que se nos abra mucho la mente en el sentido de que no sois unos chavales que subís a un camión y tocáis que hay muchísimo, 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 muchísimo curro detrás. Entre ello, entender hacia quién nos dirigís. Sí, 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 eso es fundamental. Y luego que, no sé lo que te iba a decir, se me ha ido la pelota. Luego que, bueno, que, como dices, los análisis de mercado y demás, por ejemplo, lo de hacer canciones que duren tan poco tiempo tiene su explicación. tiene su explicación y es que hoy día, por desgracia, creo que por desgracia, todos tenemos un móvil de la mano y vas a TikTok, Instagram, a YouTube, a donde sea y tú cuando, es lo que decías antes, tú cuando quieres escuchar una canción o ver un vídeo, muchas veces hacemos que nos vamos directamente a la parte que nos interesa del vídeo ya, o sea, ni siquiera vemos el vídeo entero o escuchamos la canción entera o nada, o sea, nos vamos directamente al lugar al que queremos llegar. ¿Qué ocurre ahora? Pues que las mentes las tenemos preparadas para lanzar estímulos constantes o si no, la gente se aburre. Un poco la explicación de los popurries es esa, hay gente que dice joder, es que, hostia, cuando estoy a tope con esta canción y ya me cambiáis a otra, pero la mayoría de la gente es como, joder, qué guay, hostia, es que no da tiempo a aburrirse. Pues yo entiendo que habrá gente que diga, hostia, me gustaría escuchar una canción tres minutos entera, pero nosotros hemos elegido otro camino y es el camino de intentar que la gente reciba estímulos constantes que es básicamente adaptarse al mercado o a las cabecitas como las tenemos ahora todos. bueno, y ahora si te parece vamos a hacer también un mini descanso para cambiar un poco de tercio no te lo he contado antes va a sonar un poco a encerrona pero ha llegado la hora del juego de las 10 preguntas rápidas hostia, para que te conozcamos un poco más la gente también te conozca mira, ya se ha ido ah no, has vuelto te ha tanto miedo tanto miedo son 13 preguntas sí, 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 son 13 preguntas 10 muy rápidas y 3 un poquito traviesas yo te aviso espero que que las contestes con con la mayor sinceridad posible y bueno, si no quieres contestar alguna pues no pasa absolutamente nada como son sobre ti todo lo que contestes bien contestado estará ¿estás preparado? venga, sin pensar, ¿no? intento pensar lo menos posible eso es vale primera pregunta ¿qué sueles desayunar? me dan por desayunar sano ahora últimamente y de vez en cuando me hago tostadas como de jamón con huevos revueltos pero normalmente no desayuno nada sinceramente ¿comida favorita? uff hostia la paella no, no sé si es la paella las croquetas de mi abuela ¿qué cojones? croquetas de mi abuela ahí, ahí, ahí ¿bebida favorita? coca cola cero ¿recomienda un cantante? famoso de la verbena o que quieras bueno Matt Bellamy de Muse me flipa es mi puto ídolo y dentro de la verbena por salirnos un poco de de castilla Bruno Plath de América de Vigo ¿último libro que has leído? estoy estoy leyendo justo ahora el libro de Super Submarina algo que se iba como me flipaba Super Submarina y estaba súper enganchado cuando era cuando era joven es decir cuando era joven cuando era casi niño con ellos ¿última peli que has visto en el cine? uff hace muchísimo que no voy al cine y mira que me gusta Joker ¿puede ser? igual el Joker Joker pues ya ha llovido del Joker joder que ha llovido sí sí hace mucho que no voy al cine una manía una manía soy bastante ordenado más que manía bueno tengo el armario con las camisetas por colores y mi casa suele estar muy ordenada cosa de la cual normalmente la gente o cuando me ven la maleta en el camerino al principio la gente que no me conoce se sorprende pero bueno y esto que ordenadito sí soy un poco maniático del orden ¿color favorito? el blanco ¿animal favorito? no tengo si estuviera aquí Rodo te diría que los gatos y que mataría por ellos pero la verdad que no tengo un animal favorito ¿y tienes mascotas? no no me gustan las mascotas en casa y los animales en general queda muy bien lo de me encantan los perros pero no la verdad que no queda totalmente sincero hay gente que le gusta y gente que no pues hasta aquí las 10 preguntas y ahora vamos con las 3 traviesas primera pregunta ¿a mí se me conquista con? esto lo va a ver mucha gente ¿no? con una buena comida una cita perfecta conmigo ¿sería? no sé cena cine cama ¿lo más loco que has hecho por amor? no sé creo que no he sido muy de locuras la verdad no lo más loco que he hecho por amor echarme novia en su día hay que hay que hacer locuras y no eres el primero que dice ay yo no he hecho nada por amor no sé qué tarea para la próxima charla haber hecho algo loco ya bien sea en el amor en la amistad en donde sea pero hay que hacer de vez en cuando locuras sí hombre algunas seguro que hemos hecho pero bueno hay que igual no se puede encantar sí más o menos se pueden contar casi todas pero pero no sé no sé una en concreto no sabría decirte a lo mejor soy un romántico en término imagínate no sé ¿te consideras romántico? no la verdad que no o sea más canalla que romántico supongo no sé sí supongo supongo cuando cuando yo empecé a conoceros que o sea he conocido a otros compañeros tuyos antes que a ti esto no pasa nada por decirlo había mucha gente que me decía tienes que conocer a Pablo Alexander es un tipo de 10 pero cuidado que es un poco así canadita y tiene una legión de tías detrás de él que flipáis esto es 100% verídico esto es 100% verídico igual igual no es real igual simplemente es una impresión de varias personas que me lo comentaron ¿tú eres consciente de que tienes un poco esa fama o ese aura? no bueno no sé no sé o fue cachondeo igual me estaban vacilando no igual sí que lo piensan pero bueno al final también es verdad que oye que tampoco no es ni una cosa ni la otra o sea tampoco tampoco es tan exagerado nosotros al final vamos vamos a los pueblos tocamos y generalmente nos vamos o sea tampoco es algo que o sea no 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 voy a trabajar a los pueblos no pero lo que sí que es cierto es que la huella la huella tiene ya una legión de fan consolidados y dentro de los fans de la huella pues hay gente que tendrá sus favoritos unos serán más favoritos otro Rodo otro Marta otro Vanessa los bailarines Mickey tiene mucho fan Mickey es una locura lo fan que tiene y tú también por supuesto tú casi de los demás yo no me quejo al final pero bueno que no es no es ni siquiera considerar los fans al final es gente que que digamos que le da sentido a lo que hacemos o sea gente que bueno hay mucha gente que no se acerca jamás y que y que no pasa nada y que sabemos que ha disfrutado de la actuación y luego tenemos gente que repite mucho que viene a vernos que que se divierte con lo que hacemos y que digamos que nos lo hace llegar de alguna forma o sea ya sea porque bueno pues porque le has gustado tú o porque le ha gustado la orquesta o porque le ha gustado todo se cortó justo ahí que me llegó el límite de tiempo has dado todo el límite de tiempo de Instagram le tengo puesto un límite para enterarme ¿me escuchas bien? sí sí seguimos ahí ¿no? vale nada bueno que te decía que al final lo que más se valora es que la gente sea por una cosa u otra se acerque y te haga saber que tu trabajo le ha gustado y que y ya está y luego lo de ligar pues bueno está bien también pero no es lo principal algo algo que comentaba también con con Marta y con Rodo es que se agradece un montón cuando después de cuatro gracas de concierto que evidentemente lo dais todo y es muy o sea sufrir mucho desgaste físico y mental en en vuestras actuaciones la gente pues mucha gente se os acerca al camión quiere conoceros que una foto charlar cualquier cosa y tal y todos en general tenéis una super disponibilidad con todo el mundo que dices joder a mí me da muchas veces hasta hasta cosas acercarme a vosotros digo es que estos chavales tienen que estar reventados y solo quiero saludaros daros un abrazo y largarme pero tú eres super educado o sea y creo que también es fundamental el cómo se acerca a la gente o sea el hecho de que se entienda que a lo mejor estamos cansados pero o sea yo creo que a mí me parece fundamental ser amable con todo el mundo vamos en la vida en general o sea creo que nos iría mejor a todos si fuéramos amables en la vida en general con el panadero cuando llegamos con el camarero cuando nos atiende o sea siempre o sea eso nos iría mucho mejor como sociedad pero bueno yo pienso igual dicho esto cuando cuando terminamos las actuaciones lo que no puede ser es que tú hayas estado todo simpático en el escenario vendiendo la moto toda la noche y de repente te conviertas en un payaso o sea no cuando bajamos joder que menos que atender a la gente que se nos acerca y que nos da las gracias o que lo ha pasado muy bien o que nos trae unos pastelitos porque nos quieren engordar siempre o o que o que eso que simplemente se acerca para saludar pues como tú cuando vienes joder pues encantados y y es eso además la gente normalmente hombre se acerca a eso y poco más o sea no entienden que pues que nos tenemos que ir que oye que podemos estar ahí un buen rato y que tampoco podemos estar mucho rato más pero que hombre que menos que que ser amables y que joder ya ves somos todos estamos todos en el mismo barco como quien dice claro que es eso ¿no? sobre todo quizás la gente más joven sea la la más por así decirlo impulsiva o o la que más en algún momento dado pueda llegar a a incomodar un poquito y tal y a mí a eso me da también mucho mucho palo decir mira alguna vez me he marchado sin saludar o que tal digo hay tanta gente queriéndole saludar y lo que sea y tal digo mira yo ya les he saludado muchas veces saben el cariño que les tengo a todos y y mañana será será otro día y demás ¿no? y y creo que hay que tener también un poco esa esa empatía y y alguna vez por ejemplo contigo lo puedo decir o o con Rod y demás cuando veis que me marché Dani no te vayas no te pa' acá o sea doy fe para eso sí porque sabes que pasa que muchas o sea muchas veces al final es como que atiendes primero al lo que tú dices al típico chaval o chavala que te viene joven que que sigue de fiesta que está en su pueblo y que te dice eh una foto no sé qué tal entonces como mira porque sabemos que esa persona se quiere ir de fiesta quiere seguir por ahí y ya está y no cuesta nada bueno la habéis pasado bien tal una foto tal y luego es verdad que a la gente que conocemos al final la confianza da asco entonces como que nos dejamos así un poco no te digo del lado pero pero bueno sabemos que estáis ahí esperando pacientemente o que ya está o que solo queréis saludar y decir eh que estamos entonces entonces es verdad que muchas veces a la gente con la que más confianza tenemos o a la gente a la que más vemos es como que parece que que la dejamos para el final para decir bueno venga ya está ya se acabó la inmediatez esta de de la foto y de claro y de tal pero bueno que todo el mundo es bienvenido todo el mundo es bienvenido yo particularmente no quiero incomodar a nadie y y solo voy a saludar a la gente con la que tengo relación o sea damos damos fe que yo al principio solo conocía a Martita y poco a poco he sido conociendo a todos entonces eh o nosotros a ti eh puede ser puede ser yo si no tengo confianza con alguien no voy a tocar las narices aunque luego no pase nada y tal pero yo también soy tengo esa parte de timidez y sobre todo de respeto es decir oye no vamos a forzar el conocernos y nada y lo que siempre digo es que estoy encantado con vosotros porque el ir conociéndoos poco a poco y y demás ha sido tan orgánico y tan natural que es que solo tengo palabras positivas para vosotros y lo sabéis yo lo sé lo sé lo sé lo sé me consta y y bueno nosotros para ti y además bueno sí que creo que es una otra de las claves del grupo es la relación que tenemos entre nosotros porque joder o sea la verdad que llega el descanso nos vamos todos juntos a tomar algo eh las chicas son increíbles o sea Marta, Vane Nuria ahora se llevan súper bien o sea eh es no sé estamos todos como un poco en la misma dirección en el mismo rollo que es muy importante tener el mismo rollo también porque eh yo que sé al final cuanto más compartes fuera del escenario más química tienes dentro de dentro del mismo o sea entonces yo que sé creo que es importante ese ese rollo ese esa no sé esa energía que que tenemos entre todos y pues hombre pues supongo que de alguna forma u otra se lo haremos llegar a la gente también nos estás hablando de del buen rollo que hay dentro de del grupo que formáis cuántas personas sois en el equipo en total 17 creo 17 18 somos 10 encima del escenario en escena eh tenemos dos digamos auxiliares de escenario que están en todo momento pues para cuando hay un show para sacar lo que se necesita quitarlo otra vez eh los cambios de vestuario tenerlos preparados que son Cynthia y Jimmy y y luego bueno abajo tenemos tres técnicos eh que luego también ejercen labores de eh de montaje lo que te digo los auxiliares de escenario y y dos de los técnicos ejercen labores de montaje de chofer el chofer del camión ya no sé ni por cuántos voy el chofer nuestro que no es no es el 100% de los días pero bueno casi todos los que vamos así un poco lejos el chofer del autobús que se puede conseguir allá de la empresa también eh y no sé si me estoy dejando a alguien sí 16, 17 personas 18 más la gente de la oficina claro y con todos los que sois eh y además eh se nota que sois una gran familia y que eh os lleváis todos genial seguro que han tenido que surgir eh anécdotas graciosas a cascoporro ¿nos podrías contar alguna? así un poquito de algo que se pudiera contar divertido recientemente anécdotas surgen es que surgen surgen cada día en realidad o sea somos muy somos muy payasetes todos entonces anécdotas surgen cada día no 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 tenéis alguna así como como súper legendaria que digáis pues este día pasó esto no no hay una concreta porque es que es algo todos los días por eso te digo que no hay ninguna seguramente que sea digna de ninguna concreta que sea digna de ser contada porque suceden cosas graciosas todos los días o sea ya te digo a mí me encanta el rato en el que estamos eh no sé esa parada en los viajes no es una anécdota pero es pero es bueno ese momento en el que estamos viajando paramos en una gasolinera o en un restaurante lo que sea entramos todos allí en tromba que dicen madre mía estos de donde salieron todos y esos ratos que compartimos me mola mucho y ahí siempre surge algo gracioso siempre hay alguien que que no sé que suelta alguna o que pero una anécdota como tal no te ahora no te sabría decir las hay eh pero no te sabría decir una y sobre todo que no se aburra la gente que estoy igual te cuento una cosa pensándome que es súper graciosa y no no hay ninguna concreta que te sepa decir ¿Algún sitio donde hayáis tocado y que eh has pensado joder qué sitio más guapo o sea nunca me hubiera imaginado poder tocar aquí sí 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 eso por ejemplo sí eso sí hay un montón de bueno un montón de sitios la verdad que tenemos mucha suerte a todos los sitios que vamos nos recibe casi siempre mucha gente son fiestas que están muy guapas que que al final la gente está muy a favor de que eso es importante eso es importante eso es verdad que bueno que supongo que te lo vas ganando también de alguna forma y que la gente va predispuesta a pasarlo bien contigo pero pero bueno que no es fácil que eso sea así y la verdad que tenemos fiestas muy guapas a mí mi favorita tengo que reconocer que por muchas cosas es Santa Marta de Tormes está aquí al lado de Salamanca y bueno conozco a Mediopueblo nos tratan con mogollón de cariño como si estuviéramos en casa y luego que es un fiestón o sea es un fiestón top o sea top con 8000 personas allí en la plaza lo que te digo o sea gente súper predispuesta desde desde la primera a la última canción y bueno es lo que te digo también me unen muchas cosas allí conozco a mucha gente por allí y cuando lo que te digo ya cuando era más joven y yo iba a esas fiestas y veía esa fiesta y estaba abajo como público y y veía las orquestas que iban y decía joder esto es la hostia y ahí sí que empezaba a decir o sea yo quiero estar algún día ahí llevamos cerca de 10 años en esa fiesta y joder siempre han confiado en nosotros ha sido de mis fiestas top hay gente que está en esa fiesta que es de otros pueblos pero que va a vernos allí o sea se reúnen muchas cosas para que para que esa fiesta mune pero bueno muchas muchas otras hay muchas otras que por suerte ya te digo casi casi todas las fiestas que tenemos son 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 muy top y luego todas son especiales por una cosa u otra yo con tu permiso voy a tirarte otra porque también por la parte que me toca fiestas de Segovia las fiestas grandes de San Juan y San Pedro sois ya una una orquesta fija o sea me acuerdo de hace un par de años estaba yo ahí abajo cayéndola del pulpo nadie se movía os mojabais y era en plan que es que en cualquier momento van a salir estos electrocutados por todos lados nadie se movía caía un aguacero impresionante no ha sido la primera vez que os he visto con aguacero eso también hay que decirlo pero pero creo que y además vamos a aprovechar porque volvéis a la fiesta de Segovia ya estáis anunciados ahí estamos estamos anunciados si no me equivoco viernes 28 de junio la noche de San Pedro pues ahí me has pillado pero seguramente seguramente creo que creo que viernes 28 de junio si no me equivoco ver todas las plazas llenas llenas de gente no cabe ni un alfiler eso es una pasada puede resultar a mí a veces me resulta un poco agobiante o sea a lo mejor esa me la me la caqueo tengo que decir pero porque uno ya está mayor y ya os iré a ver a otros lados que creo que ahí no os hago mucha falta pero pero es increíble es increíble como la gente os pide os quiere va en masa cualquier otra orquesta igual pasa un poco más desapercibida la huella nunca ya digo en Segovia nunca lo de Segovia es una pasada lo de Segovia esa plaza mayor llena cuando llegamos bueno es que ya ya se ve el ambiente por las calles cuando estamos llegando la maneta allí al escenario ya que ya está montado o sea digamos es subirte y todas las terrazas llenas todo y luego cuando abres el telón y ves aquello que dices hostia si es que esto no tiene fin o sea no no se sabe dónde acaba la gente la verdad que que bueno esa fiesta es la hostia y en general en Segovia tengo que decir que hay muy buena a ver todos los públicos son diferentes en las provincias dependiendo un poco donde vayas hay un carácter u otro o sea hay sitios que son que son más gritones son más de cantar sitios que están más a ver o sea no sé por ejemplo cuando vas a Galicia normalmente en la mayoría de las fiestas la gente se queda se queda mirando todo el tiempo súper atento a la actuación acaba su mix te aplauden pero es otro es otro concepto por lo menos las fiestas a las que hemos ido nosotros pero la provincia de Segovia igual que la provincia de Salamanca por ejemplo te diría que más o menos todas las las fiestas estas de Madrid que hacemos joder el nivel de participación de la gente es brutal y es fundamental nosotros lo decimos muchas veces que es que os necesitamos ahí abajo para hacer la fiesta la hacemos juntos no tiene sentido que estemos aquí a tope y gritando no sé qué si no hay un poco de feedback del público entonces entonces la verdad que igual Segovia y que salir del telón y ya se escucha el griterío de la gente es una pasada es una pasada los segovianos moláis moláis mucho te digo siempre que si no si no si no te puede quedar alguna colleja si 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 no fueras salmantino no me importaría ese gobierno ya me considero hijo ojo ojo y hablando un poco de esto y si me lo permites a ti la verbena que te da que te hace porque te podrías dedicar a millones de otras cosas seguro con el talento que tienes vas a estar en otros en otros lados ¿por qué estás en la verbena? ¿qué da a ti la verbena? a mí la verbena bueno lo primero que mis padres se dedicaron y se dedican a bueno mis padres se dedican a la verbena o se dedican vamos ambos entonces lo primero que crecí viendo el mundo de la verbena y siempre me flipó siempre fue algo que que me ha encantado soy un defensor de la verbena a tope o sea a tope me parece que que las fiestas de los pueblos son la hostia y lo digo siempre además por micro mi grito de guerra como quien dice es que vivan las fiestas de los pueblos porque me parece que es algo que es único que te diría casi que en el mundo este tipo de festejos populares este tipo de despliegues que tienen las fiestas de los pueblos yo creo que si le preguntas a la mayoría de las personas sus vacaciones las planifican en función de cuando caen las fiestas de su pueblo la unión que se vive en todos los pueblos de gente de todas las edades que son capaces de estar bailando la misma canción un chaval de 10 años con el primo de 30 y el abuelo de 60 que se ha acercado allí con los dos eso yo creo que no se vive en ninguna otra parte tú cuando vas a una discoteca en una ciudad o en cualquier sitio al final vas a una discoteca que tiene un tipo de público concreto que es más o menos todo lo mismo y que el tipo de fiesta es la misma en una fiesta de pueblo conviven todas las edades de todas las ideologías y además no sé el ambiente también yo soy un optimista por naturaleza y aunque mucha gente dice que esto va peor yo creo me refiero al ambiente las fiestas de joder no sé yo a la gente la veo sana la veo bien la veo a tope con la causa y sobre todo sigo viendo que la gente disfruta de las orquestas y por eso me encanta este mundo alguna vez sobre todo hace años ya me han propuesto que si no sé bueno si la voz que si no sé qué programas de esto y por qué no te presentas a no sé dónde tal o incluso directamente directoras de casting oye mira iniciamos grabaciones no sé cuándo y pasarías el casting directamente y no sé qué tal pero sinceramente o sea no es que no me llame o sea si me aseguras que que voy a llenar estadios por ahí haciendo mi mi propia música y qué tal pues bueno pero no nunca he sentido la necesidad o sea siempre he considerado y considero este trabajo lo suficientemente bonito como para no querer o necesitar más o sea y soy un defensor de la verbena y de toda la gente que hace verbena por eso te decía antes que me jode tanto que entre nosotros a veces hostia nos echemos piedras a nuestro no sé o al tejado del otro para defender lo nuestro o sea hay formaciones buenísimas de estilos muy diferentes y es lo que te digo cada uno tratamos de hacerlo lo mejor que podemos tratamos de hacerlo nuestro y lo que te digo y todas son necesarias todas las orquestas son necesarias las más pequeñas las más grandes porque porque no todos los pueblos pueden gastarse 20.000 euros y el que el que hace un trabajo la orquesta que va con con un montaje pequeñito y con músicos que a lo mejor tocan un poco menos pero que tal si lo hacen con cariño y hacen el trabajo lo mejor que pueden son tan válidos como la orquesta de 20.000 euros ahí la clave lo que te decía antes la clave está en que tú con lo que pagas que quedes contentos y que bueno que al final joder que estamos todos todos a lo mismo y los DJs también y que valores el trabajo de la gente que se sube a un escenario evidentemente claro para divertir a otra que al final pero bueno es lo que te decía antes es un poco joder el ser amable o sea todos somos importantes en la solidaridad o sea hostia a mí me pone muy nervioso cuando por ejemplo me siento en una mesa y te atiende el camarero y no se le da las gracias o sea si estás conmigo al camarero le das las gracias y si viene siete veces siete veces gracias y si tienes que pedir algo lo pides por favor porque está trabajando pero joder no sé o sea que es que que todos somos necesarios y la gente que se suena a un escenario para hacer divertir para hacer que otra se divierta por lo que te digo me merece todo el respeto del mundo lo haga mejor peor me guste más me guste menos el estilo por eso te decía antes ¿sabes cuál es mi percepción? que es que nos estamos como dessocializando es decir nuestro individualismo nos lleva a que cuando vemos las cosas malas enseguida vamos a por ellas y las critiquemos y si nos ha como dices tú el camarero nos ha dado un mal servicio le machaquemos porque es su obligación no darte un buen servicio no sé qué pero cuando lo hace bien qué poquito damos las gracias qué poquito le decimos oye qué bien me has atendido qué rico estaba la comida que lo mismo o sea no cuesta nada y lo mismo le has alegrado el día por un comentario bonito y cuesta tan poco hacer felices un poco a los demás porque además también nos gustaría que nos lo hicieran con nosotros cuando nosotros hacemos nuestro trabajo que evidentemente es nuestro trabajo nuestra obligación y nos pagan por ello y ya está pero no se hace igual hacerlo por hacerlo que hacerlo porque sabes que la otra persona valora lo que tú haces nos hace igual es que nos iría mucho mejor a todos a todos es que estoy seguro es que hasta no sé hasta cuando vas a correos y no sé igual te atienen súper secos pero porque a lo mejor están acostumbrados a que la gente a ellos también se trata súper secos yo qué sé o sea que no cuesta nada ser simpáticos iniciar una conversación simpática con alguien y que joder que no es lo mismo cuando vives una mañana en la que has tenido que hacer cuatro cosas y has hecho cuatro cosas y la gente ha sido amable contigo y tú con ellos a cuando no sé quién te trató mal o dices joder este parece que le cuesta dar los buenos días o son pequeños detalles que creo que joder o sea nos harían avanzar mucho como sociedad pero bueno yo tengo tengo esperanzas de verdad te lo prometo soy optimista me dicen que demasiado a veces pero bueno es lo que toca ¿y la música? ¿qué parte de tu vida forma la música? es imprescindible iba a decir fundamental imprescindible sí que es cierto que tengo vida más allá de la música me gusta mucho la fiesta en general soy muy fiestero me gusta mucho estar con mis amigos me gusta hacer otras cosas que no tienen nada que ver con la música pero no sé o sea sin música no sé si podría vivir la música me gusta mucho me gusta mucho también te gusta que te he guilao yo mucho viajar o sea eres una persona creo que te gusta también conocer otras culturas otras personas otras ideas eres un poquito inquieto ¿no? en ese sentido es que creo que viajar te abre mucho la mente viajar te ayuda muchísimo abrir la mente pues eso a conocer otras realidades y bueno y a pasarlo muy bien qué cojones a pasarlo súper bien y pues por suerte en mi grupo de amigos desde hace ya mucho tiempo procuramos hacer un viajecito todos los años así que que vayamos todos juntos y que bueno el último ha sido Tailandia el anterior estuvimos Turquía Canarias Polonia en Alemán no sé hemos estado muchos sitios y y no sé la verdad que bueno sí me gusta mucho viajar salir un poco de de la burbuja esta y y bueno pues pues bien es algo que me gusta y una preguntía que se me ha escapado antes ¿te ves dentro de muchos años subido a un escenario? ¿a cuánto llamamos muchos años? no sé 65 la edad de jubilación a 65 no sé mira lo decía Javi Javi de pitante lo del artículo otra vez de vuelta al artículo que 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 un pues eso como que no no quedaba bien como un cantante de 60 años estuviera ahí o que era más complicado que defiendas ciertos temas y tiene toda la razón o sea al final hay cosas que hombre no sé pero no tengo prisa por retirarme si te sirve la respuesta no tengo prisa y es algo que me gusta hacer de momento tengo muchas ganas creo que me queda muchísimo por hacer creo que me queda muchísimo por vivir encima de un escenario y sobre todo que es algo que me sigue gustando sí que he dicho siempre que en el momento que me deje de gustar si es que llega me va a costar mucho retirarme pero bueno mi abuelo se retiró con 80 años tocaba y se retiró con 80 años bueno no es que se retirara es que ya no quedaba es que ya no mantenía el equilibrio o sea ya era imposible ya no podía más entonces entonces hombre me viene un poco ahí de familia yo soy feliz haciendo lo que hago y nos considero a los que nos dedicamos a esto muy afortunados la verdad que lo mejor no en el formato verbena pero seguro que que van a estar toda la vida relacionado con la música tocando tocando seguro sí 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 además que sí sí eso seguro o sea eso hago acústicos de vez en cuando que los los hago por por diversión por los disfruto mogollón y y bueno es algo es un formato que me gusta también y vamos ¿tienes miedo a las sías? que algunos dicen no es que van a sustituir a los músicos no sé qué no sé cuánto no 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 y no tengo miedo al progreso en general o sea no yo no no creo que las consumiera o sea no creo que o sea prefiero escuchar una canción de una persona que de una inteligencia artificial porque creo que bueno que hay cosas que hombre no sé a día de hoy hay hay robots capaces de de tocar una guitarra española bueno robots no sé pero bueno a ver que no se me enfade nadie con esto por ejemplo ha sido muy famoso o hay 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 chinos había un chino que tocaba la guitarra española brutal que era como era un auténtico pero era un auténtico robot tocando es como era joder había estudiado tanto y se había preparado tanto que que bueno pero hay algo que tiene hay algo que es el sentimiento del que toca del que transmite y que que bueno en definitiva es eso lo que transmites entonces yo una inteligencia artificial hostia que mal estoy quedando estoy comparando a los chinos con la inteligencia artificial que no se me enfade que no se me enfade nadie no lo he querido decir por ahí o sea quiero decir que bueno hay sentimientos que no se pueden transmitir o hay cosas que no se pueden transmitir si no las tienes y una inteligencia artificial hay ciertas cosas que no tiene que jamás podrá aportar entonces oye no sé que los chinos sigan tocando flamenco que no se me enfade nadie pero y los habrá que consigan transmitir la hostia pero bueno igual es mejor yo prefiero escuchar a un Paco de Lucía que también se mató a estudiar desde pequeño o sea que bueno no sé si pero a ver yo creo que se está generalizando demasiado con el tema de las sías también se está como vendiendo como que viene el coco mucho que viene el coco no sé qué que es posible que termine llegando eso es una realidad pero de momento a día de hoy las sías tampoco trabajan solas o sea tú no le puedes decir a una IA hazme una canción y te la hace en dos segundos es imposible hay una persona detrás que también estudia cómo funcionan las sías qué es lo que quiere crear con la IA del mismo modo que se hace la música electrónica o sea es que ahora mismo la diferencia entre un sintetizador y una base que te pueda proporcionar una IA a mí que venga alguien muy riguroso y me la explique porque de momento para mí son herramientas que se ponen al servicio de los creadores de los artistas y que ya verás tú lo que haces con ellas o sea es como el bisturí no es malo por sí mismo el bisturí puede operar y puede matar depender de la mano quien la use pues una IA va a ser al final lo mismo o sea si se usa con buen criterio pues habrá cosas chulas igual que en su día llegó el autotune o igual que en su día llegó el photoshop el retoque digital no decían no es que siempre va a venir a acabar con lo anterior no tiene por qué no 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 entonces al final hay como demasiado ruido y habría que pararse un poquito a pensar qué nos va a traer esto y coger por lo menos lo bueno claro es que seguro que trae muchas cosas buenas pero todo en esta vida ha tenido su camino y joder no sé pues hace 20 años se quejarían de otras cosas que hoy consideramos imprescindibles y que no podemos vivir sin ellas y que son son buenas hay otras que que seguramente estamos mal utilizando pero bueno seguro que siempre siempre ha sido así en definitiva o sea el no sé tenemos que progresar va a haber cosas que que no sé que seamos capaces de utilizarlas bien y que nos aprovechemos del progreso para bien e inevitablemente va a haber va a haber cosas que utilicemos mal o sea pero no tienen por qué ser malas en sí mismas de hecho yo a la IA le veo una de utilidades buenas creíbles o sea en todos los sentidos y que bueno que van a desaparecer algunos puestos de trabajo seguramente dentro de unos años pues sí aparecerán otros ¿por qué? porque como tú dices se supone que las personas siempre van a estar un poco ahí ahí detrás de todo y que no sé yo sigo por poner un ejemplo muy fácil yo yo cuando voy a un bar a una terraza a tomar algo sigo prefiriendo que me atienda un camarero a coger el código este del QR este de las narices y ir seleccionando por ahí bueno pues ahí hay un avance se supone no sé si lo estamos utilizando bien o mal pero la mayoría de la gente yo creo que sigue queriendo el trato con la persona es que muchas veces no somos conscientes del verdadero poder que tenemos nosotros un poco también como consumidor vivimos en una sociedad capitalista o sea eso es innegable y tú está guay que critiques las sías entre comillas y al mismo tiempo vas al Carrefour y pagas en la caja rápida donde estás quitando ahí realmente el puesto de trabajo al cajero porque no quieres aguantar dos minutitos de cola que es la hipocresía que tenemos la sociedad ahora mismo entonces si apostamos por la humanización de la sociedad apostémoslos en todos los campos no solo en el campo que a ti más te conviene porque si no pues al final vienen las hipocresías y demás o sea lo que quiero decir es cosas que por la tecnología han quitado el puesto de trabajo llega existiendo desde la revolución industrial básicamente donde un trabajador estuvo hasta las narices y tiró una máquina de vapor por la ventana sí o sea literal que sí sí es que pero pero por eso te digo que eso siempre va a suceder y hostia no sé al final todo lo que nos haga la vida un poco más cómoda pues pues mejor o sea a mí sí que me me preocupa un poco la la no sé la globalización esta la que la que no sé la que sí que es cierto que estamos sometidos a tanta información y a tanta no sé a tanta publicidad o propaganda más bien tanta propaganda que joder me preocupa que que llegue un punto en el que no seamos capaces de pensar por nosotros mismos y que nos creamos todo lo que nos dicen y que y que no sé que nos enfrentan tienden a enfrentarnos constantemente con todo o sea es hostia hoy día es todo como que o piensas A o piensas B no puedes no puedes estar de acuerdo con unas cosas de B y con otras de A es como o conmigo o contra mí así en todo eso sí me preocupa un poco más y es verdad que bueno todo lo que no sé todo va un poco encaminado a a eso pero bueno y no solo en términos de polarización sino en términos también de inmediatez lo queremos todo ya rápido y ya y yo soy un firme defensor del camino o sea de los procesos creativos de me gusta mucho en muchas ocasiones saber cómo se han hecho las cosas que la cosa en sí me parece mucho más interesante y como que puede ser mucho más atractivo luego también para aprovecharlo tú en tu propia vida diaria el cómo se ha logrado a este objetivo que el objetivo en sí y no sé si esto la gente se para a pensarlo y decir oye pues igual aunque lo mejor el resultado sea una patata si el si el camino ha sido bueno al final me he llevado más cosas positivas que negativas de todo este proceso sí 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 de hecho a ver al final en la vida lo importante es el camino cuando consigues algo bueno pues ya está ya lo conseguiste ya está pero lo importante es disfrutar de de todo el proceso o sea todo es una filosofada pero 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 es así es verdad que es así es como ¿por qué? ¿por qué el coyote nunca se comió el corre caminos? hubo un final alternativo en el cual el coyote sí se comía el corre caminos pero el coyote sin el corre caminos ya no sabía qué más hacer o sea no tenía que y se y se acabó suicidando entonces es en plan pues mira no no porque la gente decía no que desgraciado el corre caminos que siempre se se ríe del coyote el coyote es muy listo pero nunca le consigue alcanzar no sé qué no sé cuánto pero es que eso era lo divertido de esos dibujos animados el coyote persiguiendo el corre caminos y el corre caminos vacilándole y en el momento que quitabas eso y ya el corre caminos alcanzaba al coyote ya qué sentido tenía es un poco así sí nada eso es el camino el camino lo importante es el camino en todo o sea que o sea que bueno sí disfrutemos del camino mientras podamos vayamos a muchas fiestas y eso y que y que seamos buenos todos con todos claro yo por eso también soy un firme defensor de la fiesta de los puros y de la verbena o sea aunque a vosotros os haya visto muchas veces y vosotros en un año pues tenéis el el mismo repertorio y demás luego al año que viene el siguiente le cambiáis y demás pero cada fiesta es diferente cada pueblo es diferente si comes si puedes comida rica o sea y eso tú en tu casa o en tu barrio sin salir no lo vas a tener por eso hay que ir a las fiestas de los pueblos hay que ir a la verbena de la orquesta más grande de la orquesta más pequeña de los grupos de rock de los grupos de salsa de todo el estilo de música vamos porque al final la vida son dos días y y uno casi nos lo pasamos durmiendo así que sí sí y apoyarlos a todos y disfrutar de pues eso disfrutar de todas las virtudes que tiene cada uno y ya está o sea que es que es que de eso se trata y de divertirse bueno Pablo lo vamos a dejar por aquí porque tampoco quiero que se alargue mucho más el vídeo espero que hayas estado a gusto que que te haya gustado la charla que hemos tenido y si quieres decir algo a los chavales y a las chavalas que hayan llegado hasta esta parte del vídeo este es tu momento bueno pues nada que yo lo primero que está muy a gusto también me he metido con los chinos no es que me haya metido con los chinos me he metido con un chino que tocaba la guitarra que ya ves tú que culpa te dará que encima será un puto bárbaro de la guitarra pero bueno nada que que bueno que como te dije antes soy un un gran defensor de este sector que sigamos adelante que tengamos un un buen verano todos que vengáis a las fiestas de los pueblos y que lo paséis bien y que os recibiremos con la huella con cariño y amor a todos y a ti te esperamos cuando te vemos a ti ah yo que sé en cual día menos pensado a mi me gusta sorprenderos bien bien igual me esperáis en un pueblo y me veis en Madrid yo que sé eso te iba a decir que yo que sé te puedes venir también a otras zonas sin problema estás invitado ya sabes ya lo sé ya lo sé pues nada chicos ya sabéis chavales si os ha gustado este vídeo tú te sabes lo que tienen que hacer suscribirse darle al like y compartir ahí 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 y nos vemos en el próximo vídeo adiós muchas gracias